Don Víctor Hugo, Don Faustino Esprilla, muchas gracias por estar en AS. Gracias, Steven, hombre. Usted, bienvenido. Bienvenido a nuestro dulce hogar. Gracias, hombre, Steven. ¿Hace cuantos minutos? ¿Cuánto? ¿Talentado? Contando los 12 años de la elección, más los Atléticos Nacionales. ¿Ustedes siempre compartieron habitaciones en la selección? Sí, normalmente siempre compartimos habitaciones. Sí, en el 94, sí, en el 94 nos pusieron juntos, no en la eliminatoria, ya fue como para el Mundial, por ahí, antes del Mundial, y ya después en Francia sí estamos, y en Atlético Nacional también. ¿También? ¿Ustedes pedían estar juntos en los cuartos o era coincidencia? No, lo que pasa es que empezamos, todo empezó en Atlético Nacional, nos colocaban juntos porque colocaban los defensas, los volantes, los arqueros, los delanteros, y ahí conseguimos, en Atlético Nacional, y tuvimos la suerte que después Bull y yo siempre estuvo en la selección Colombia, y entonces ya nos dejó siempre juntos. ¿Quién ronca? No, yo no, 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 no dormíamos, porque a veces yo les tenía que decir a las 3 de la mañana, paguemos ya el teléfono y hablábamos toda la noche, porque recuerda que a nosotros nos tocó esas eliminatorias que eran como 2 o 3 meses y eran seguidos en Barranquilla. Cada 20 días había partido. No, pero, y ahí ves, nos tocaba, cada 20 días, no, ahí ves, nos tocaba como 3, la eliminatoria duraba como 3 meses. Pero esa fue solamente la del 94, después la del 98 era cada 20 días. Exacto, pero ahí compartíamos mucho con los jugadores, jugábamos cartas, los compañeros iban para la habitación de nosotros, la habitación de nosotros era más o menos como la sala de reuniones del equipo, porque mantenían todos allá. Ahí tenían parques, dominó de todo. Sí, es que, o sea, en una concentración de una selección o de un equipo, hay unos que son más tranquilos y que les gusta estar solos e ir a dormir y estar en su habitación. Hay nosotros que nos gusta estar más en grupo y ahí se armaba la jugarreta de cartas y los que no jugaban también estaban ahí, ahí se le dio a uno la tarde, a punta de tirar risa y chistes, porque estar en una concentración es, siempre es cansoncito. Claro, estar lejos de la familia y estar en otro ambiente y estar en los hoteles todo el tiempo, cansa. Hoy en día, ¿alguien lleva las cuentas de cuántas asistencias hicieron entre ustedes dos de goles? ¿Usted le hizo más asistencias al Tino o el Tino le hizo más asistencias? No, yo no llevo cuentas, pero yo estoy seguro que yo le puse más goles a este, claro. La misión mía era de eso. ¿Pero usted comía de goles? Sí, cuando me tocaba, pues cuando me quedaba por ahí alguna, pero yo siempre, desde que empecé a jugar al fútbol y viendo muchos partidos de muchos jugadores que jugaban en la posición mía, en Pipa Cis, Córdoba, por decir algo. El tren también, ¿no? No, más a Cis Club, de la época antes de yo empezar a jugar fútbol profesional, jugarán, y yo veía que los manes iban y ponían y sacaban goleador al 9, o al que estaba el referente ahí en el centro del área. Entonces mi misión era esa. Después si me quedaba posibilidad de hacer gol, también pues lo buscaba, pero la prioridad siempre fue esa. Y por fortuna no solamente con Víctor, yo con Hernán Crespo, con Alan Chiras, con los que jugué, adelante también Ferdinand, Luis Ferdinand. También les coloqué bastante asistencia. La característica de Faustino era ser más influyente en el juego, ¿cierto? Pero sabiendo que tenía la capacidad de hacer también mucho gol, porque hizo bastante gol. Pero la capacidad del juego de Fausto siempre le daba para poner mucho gol a los jugadores, a nosotros que jugamos con él. Por supuesto yo también le di mucho gol, porque yo tengo videos y que los videos son testigos de que también le di mucho gol, pero sí yo creo que era más su fortaleza de Faustino. Uno sabía que cuando él llega al balón uno tenía que moverse o esperar al balón que allá le llegaba. Pero ese es el complemento de los delanteros, buscarse entre ellos. Claro. ¿Hoy tenemos eso en la selección? No, todavía no. Se está construyendo otra vez. ¿Lo tuvimos de pronto con Teófilo y Falcao? ¿Una conexión ahí clarita? Sí, esa conexión era muy importante. Porque eran jugadores que entendían muy bien el fútbol y que se buscaban y sabían que el uno dependía del otro. Y eso es importantísimo. Cuando hay esa química en los entrenamientos, uno se da cuenta en los entrenamientos con qué jugador uno se entiende mejor que con otros. Eso es una cosa normal porque pasan todos los equipos. Hay jugadores que les fascina por decir algo. A ver, les muestro una copia que fue fundamental en el fútbol de la selección argentina. El Piojo López y Hernán Crespo. Bueno, era una cosa y a Hernán Crespo le encantaba jugar con el Piojo López. Le encantaba porque él sabía, el Piojo sabía que llegaba a ese. Había que tirar a la que sabía que Hernán le llegaba. Y eso me lo confesaba Crespo cuando estábamos en Parma. Que el jugador con el que él más prefería jugar era con el Piojo López. Entonces, eso no es una novedad. El complemento en el fútbol se debería de manejar mucho de los entrenadores. Ellos observarían esto porque es que le ahorraría un camino grandísimo. Los dos centrales. Por ejemplo, como utilizan tanto un volante 6 y el volante 8, que es el que le ayuda. Dos jugadores que se entiendan. Ahora el atacante con los extremos. Porque como ya se utiliza arriba normalmente un 3, que es el delantero y dos extremos. Siempre mirar cuáles son los que se entienden mejor. Ahí le ahorraría un camino muy grande. Porque uno también ve en equipos que hay jugadores que no se entienden. Desde el primer partido eso se nota. La química entre dos jugadores. Eso es el entrenamiento. Eso es el entrenamiento. Y nosotros... Sobre todo cuando se hacen los entrenamientos que reparten o que le dicen a los jugadores que terminó el entrenamiento, vamos a hacer un partidito entre todos. Entonces hay dos que escogen y usted va escogiendo. Y en el entrenamiento uno se va dando cuenta con quién se entiende, quién juega bien. Solamente con la mirada uno ya sabe el movimiento. ¿Se me entiende? Ya uno... No necesita uno hablar. Uno mirándose, uno ya sabe para dónde va a ir. Cómo se va a mover. Y eso es fundamental. Ahorita viene la eliminatoria. Está a punto de comenzar. Y hoy, por ejemplo, estamos para todos los que están viendo la entrevista. La estamos haciendo el día de conmemoración del 5 a 0 de Argentina. No falta la gente que dice hay que superar el 5 a 0. Pero ahorita estaba leyendo a Sergio Goycochea. Y Goycochea dice... Yo tengo muy presentes los momentos más históricos y gloriosos que viví con la selección. Pero también el más triste de toda mi carrera y es el 5 a 0. Entonces no es una cosa solamente de Colombia. Los argentinos también la recuerdan con... Digamos que con cierta... Con cierto recelo, pero la recuerdan. ¿Se va a repetir algún día eso que tuvimos esa tarde-noche en Buenos Aires? ¿O eso ustedes creen que no se va a volver a repetir, señores? El fútbol de hoy, fútbol moderno, es muy difícil. Y más que todo en Sudamérica. Repetir una hazaña de esos. Un partido de esos. Porque hoy está muy parejo la parte de competitividad. Te explico, por ejemplo. Hoy nosotros perdimos con Chile que nos golearon. ¿Cuánto fue? Contra Chile que nos goleó... 3-0, ¿no? En las eliminatorias pasadas. No, contra Ecuador y contra Uruguay. No, contra Ecuador, Ecuador, que nos goleó. Esos partidos son muy difíciles que se repitan. ¿Por qué? Porque es que las selecciones cogen experiencia. A ver, hoy la selección Colombia tiene muy buenos jugadores. La selección Argentina también. Pero seguramente ellos no quieren vivir un momento de eso. Porque para ellos fue tan difícil que hasta hoy lo recuerdan. ¿Cierto? Y seguramente nosotros, cuando vayamos a jugar contra Ecuador, pues otra vez nos van a golear, ¿no? Seguramente no. Seguramente no. Entonces, hoy, en el fútbol de hoy, es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros ese día contamos con... Yo no tuve la oportunidad de jugar. Yo estaba ahí, pero no jugaba. Pero contamos que los 11 que estaban, estaban en un extraordinario momento. Tanto que es que no hubo cambios en el partido. Ni Pacho, Pacho ni miraba, ni miraba para alrededor. Porque es que los que estaban dentro de la cancha estaban, pero estaban volando. Y Argentina no sabía qué hacer, más que todo en el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo nos salvamos mucho. Pues Pacho dice que no le gustó el primer tiempo. No, el primer tiempo fue. ¿Maturana lo dijo, Fausto? Sí, lo que pasa es que se tienen que alinear muchísimas cosas. Cuando pasan ese tipo de partidos, o sea, llegamos seis veces, hicimos cinco goles. Hay que contar la que sacó Goicochea en el primer tiempo al tren Valencia. Y es muy complicado que una selección tenga tanta efectividad en un partido. Usted sabe que eso no es normal. Eso no es normal. Se dio ese día, pero no es normal. Y después, sí, es que nosotros llegamos a Argentina con una ventaja. Es que nosotros teníamos la oportunidad hasta de perder. Porque perdiendo salíamos segundos y íbamos al repechaje. O sea, ustedes no jugaron con demasiada presión. Presión siempre habrá, pero con demasiada presión en el partido. La presión toda la tenía Argentina. Porque nosotros, inclusive perdiendo, sabíamos que teníamos una segunda opción, que era el repechaje. Pero si empatábamos, estábamos al otro lado. Directo. Después el partido se dio como se dio. Porque al principio hubo muchos roces, muchas patadas. Argentina presionó demasiado. Salieron y la gente impulsó. Y estaban dispuestos a no dejarnos... Y Oscar en un gran momento. Y Oscar Corda nos salvó tres veces. Tres o cuatro veces. Pero fue en el segundo tiempo. Cuando íbamos 2-0. No, pero acuérdese que cuando íbamos 0-0, Oscar Corda tuvo dos combatistas. Una Batistuta la tiró afuera, la que tiró afuera. Y la otra fue la del balón, cuando Batistuta dio la vuelta. Pero las opciones de gol de Batistuta, cuando hicimos el 2-0, es que crea dos Batistuta, es que la saca. Que si se pone a 2-1, ahí era otra cosa. Pero él apareció ahí en ese momento. Y después de eso vino el tercero y ya liquidamos el partido. Pero por lo que le digo, es muy complicado que un equipo vaya... Es también lo que le pasó a la selección. Ecuador le hizo seis tiros al arco y le metió seis goles. Esos partidos son difíciles de que vuelvan a repetir. Pues que tengan tanta efectividad un equipo, no, es muy complicado. Usted puede pasear seis goles, tiene que crear como mínimo unas 30 opciones. Entonces, es muy complicado. Ojalá algún día se llegue a alinear todo y se llegue a dar. Que Colombia pueda volver a repetir esto. O por lo menos ir a hacerse a ganar 1-0 en la final. Porque después de ese partido, nunca más volvimos a ganar en la final. ¿Pasó algo atípico en ese partido? Es decir, ¿hubo de pronto alguna discusión previa o en la mitad del tiempo para afrontar lo que se venía? Porque como Pacho dice, es más, Maturana dice que a él le gustaron muchos otros partidos, que ese ni siquiera está en el top tres de partidos que a él le gustaron. Es curioso. ¿Pasó algo atípico en ese partido? A ver, yo recuerdo cuando entramos en el primer tiempo, lo que pasó, Pacho, perdón, Pacho era muy tranquilo para hablar. Pacho normalmente siempre fue muy tranquilo, pero sí entre todos decíamos, y está nuestra oportunidad, el equipo ya estaba ganando 1-0, y sabíamos que Argentina para el segundo tiempo se iba a venir con todo, y es que yo creo que los espacios que dio Argentina en el segundo tiempo ayudó a la potencia de Faustino y el tren que adelante estaban en un gran momento, y aparte de la... El segundo gol no fue que presionaste a Ossensini, fue el cuarto, bueno, pero ya Argentina estaba... No, era a Aureli, ¿no? A Aureli, Aureli. Pero Argentina ya estaba jugada, Argentina nos atacaba mucho, porque seguramente yo no quería ir al repechaje. Víctor, a ellos los mata, el gol de Frey fue fundamental, porque fue en un minuto 41, terminando el primer tiempo. O sea, ellos nunca esperaron de que se fueran a ir 1-0 en el primer tiempo, porque no, ganaban el descanso, porque es que ya faltaban 4 minutos para terminar, ya iban a coger aire, iban a salir con el 0-0 a seguir intentando, pero de repente la jugada del pibe, Frey pasa y la forma como yo, normalmente otro futbolista se lleva de balón con el pie derecho, él la llevó con el pie izquierdo, con esta parte, o sea, una cosa increíble. Ese dominio no lo hace sino Frey Ricón, lo tiró para adelante y después viene el gol y ya ahí fue, o sea, ahí vos quedas muerto, porque decís, bueno, no pudimos en el primer tiempo, salgamos para el segundo, pero te encontrás que te vas perdiendo en un partido que no tenía por dónde irlo perdiendo, porque fue un partido muy disputado en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha fue una guerra total y lo bueno... ¿Pero hubo juego fuerte, Fausto? Muchísimo, en principio sí, el árbitro tuvo que amenazar de que nos iba a expulsar, pero lo bueno de esa selección Colombia, y lo repito, fue que ese día fue la selección Colombia más cortica que yo vi, porque jugamos en un espacio reducido y no le dimos... No perdí a casi el valor. Claro, y a donde estaba la pelota, cuando un argentino tenía la pelota, habíamos dos, tres jugadores de Colombia, en cualquier parte de la cancha, y eso fue fundamental para no dejarlos crear opciones de gol y no dejarlos estar cómodos en la cancha, los incomodamos en todos los momentos y cuando nos tocó salir en velocidad, pues ahí está el resto. Es que yo recuerdo, nosotros estábamos en el banco, nosotros mirábamos y nosotros hablábamos, y decíamos, estos manos ya están dando mucho espacio, están dando mucho espacio, y la velocidad de Faustino, la potencia, el tren tenía mucha fuerza, y nosotros en cualquier momento metemos el segundo, y se acabó. Sí, porque ellos hubo un momento que se pararon a... ellos hubo un momento que pararon a jugar al fuera de lugar, y es que pararon y salieron a mitad de la cancha, sino que era muy vivo porque cuando tiramos las paredes siempre frenaban al que iba a pasar. Sí me entiendes, pero uno la veía ya, era cuestión de tiempo de meter una pared y pasar, y se vio así. ¿Cómo lo vivió usted desde el banco? No, es que nosotros, inclusive nosotros decíamos, hoy no juega nadie, hoy no juega nadie, es que hay partidos que uno sabe que nadie va a entrar, por eso mismo, porque la concentración... ¿Pero después de los dos primeros goles o ustedes ya vieron desde el primer tiempo? uno está en el primer tiempo, uno diga, cuando Frey mete el primer gol que llega mal, el primer tiempo, no, este man está muy bien, este man, antes, y decíamos, y cuando empezó el segundo tiempo, y nosotros, mira, porque uno muchas veces de afuera ve mejor que el que está dentro, porque el que está dentro está muy acalorado, está con el cerebro caliente, y uno de afuera ve mejores cosas, nosotros hablamos, estos manes, les hacemos el segundo, y seguimos derecho, y acaba el partido, porque Colombia perdía el balón, y regresaba, estos regresaban, Faustín, y el tren regresaba muy, a hacer la parte defensiva, táctica, y nosotros decíamos, no, estos manes están muy concentrados, están jugando muy bien, vamos a clasicar, hoy vamos a clasicar, porque uno siente, uno hay veces siente, uno dentro de la cancha, hay veces siente, que le van a ganar, hoy nos ganan, hoy estamos mal, hoy la defensa está insegura, el arquero, la está soltando, hoy nos van a ganar, uno siente, y cuando va a ganar también, y eso lo sentíamos, todo el tiempo en el marco, estaban llenos de confianza, ¿qué pasó después del partido? ¿cómo fue ya en el camerino, la entrada? No, no vio la imagen, no, la imagen en el camerino, pues, no, la verdad, para lo que, para lo que hicimos, la celebración fue, corta, muy tranquila, porque en la cancha, hoy en día, vos sabes que todos lo celebran, de otra forma, no, pues ahí está Grish, claro, imagínate, entonces nosotros, si entramos después al camerino, y como que, después empezamos a saltar, y la alegría, y el furor, pero no era, o sea, tenía que haber sido, tenía que haber sido más, esa celebración tenía que haber hecho, sido, llegar aquí, carro, carro, el bombero, no te creó, pero la locura, es que se usa, pero nosotros después, como que nos entramos al camerino, celebramos en la cancha, entramos al camerino, y después saltamos un ratico, pero no fue eso, de que teníamos champaña, y había que celebrar, como tenía que ser, y llegar aquí, un carro de bomberos, porque es que, clasificamos un mundial directo, por encima de Argentina, cuando nadie, los pronósticos de nadie estaba, esa clasificación, por encima de Argentina, que era, aparte de eso, era bicampeón de América, finalista del último mundial, que era el del 90, gana dos copas de América, y tenía un invicto, y tuvo un invicto, de 33 fechas, y le había hecho, más de tres goles, en Argentina nunca en la vida, tenían equipazos, es que tenían equipazos, recuerda que ellos, fueron al repechaje, y Maradona se les unió, Maradona y Sencini, lo llamaban a Maradona Sencini, pero nosotros, ya desde la Copa América, nos le damos, a esa selección, éramos con la piedra, en el zapato, que no nos habían podido ganar, inclusive, en la Copa América, disputamos la semifinal del 93, que yo bote el penalti, lo voy a recordar, por recordarlo, por recordarlo, 1-1 en los 90 minutos, pero desde ahí empezó todo, y esa selección argentina, que le ganó a todo el mundo, que yo invito, que no le ganó, a la selección colombia, nunca nos ganaron, ni allá ni acá, es más, perdidos los dos partidos, por eso nosotros, pasamos de primos, porque nosotros le ganamos en Barranquilla, y le ganamos allá, que quién iba a pensar, que le íbamos a ganar, que el rival más difícil, en esa eliminatoria, era Argentina, y le ganamos los dos partidos, es más, contra Paraguay, empatamos los dos, que era más normal, que le ganáramos a Paraguay, y le ganamos los dos a Perú, en uno de esos goles, esa anécdota, la has contado mucho, pero de manera interna, Fausto, el tren te pide una asistencia, ¿no? Ah, el tren me tenía mamado, con el partido, que le pusieron un gol, el tren fue el quinto, el quinto, ya poneme un gol, y joda, y joda, hasta que ya, y sin embargo yo, pronto te digo, que a mí me gustaba, colocar goles, y no, porque yo en esa, en el quinto gol, yo cuando gambeteo para acá, yo tengo toda la puerta, ¿lo puedes hacer vos? No sé si lo hacía, pero para patear al arco, por ejemplo, Valenciano ahí, no miraba a nadie, absolutamente nadie, le podía pasar la mamá por el lado, fue que coro, él, sí, y vi al tren, que venía como esa locomotora, y ya lo vi, y se la di en el momento justo, para que no hubieran dudas, de un fuera de lugar, porque venía en una velocidad, y no se dieron ni cuenta, y ya después sí la paró, pero ese gol, sí se lo comió Goicochea, el del tren. ¿Goicochea tiene responsabilidad en ese, en algún otro o no? No, en el primer, en ese gol del tren no más, en el gol del tren, porque en los otros, inclusive en el tercer gol de Freddy, Freddy le pega, y le pega a una Argentina de espalda, y la pelota se mueve. Después del partido, ¿hay conversación con los argentinos? ¿Ustedes conversan con los argentinos? ¿O dos tipos salen, para el camerino? No, 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 yo vi que Batistuta cambió la camiseta, con Lionel, sí, hubo ahí varios jugadores, que se despidieron normales, sí, hubo otros que sí se entraron, pues, igual yo no miré, ni fui a cambiar camiseta, porque, porque, yo estaba pendiente, que salieran los de la banca, y abrazarnos todos, y la felicidad era, y la felicidad nunca fue por los goles que hicimos, por la clasificación, nosotros estábamos clasificados, nunca hablamos de que es que le hicimos 5 a Argentina, ya después con el tiempo fue que nos dimos cuenta, que me pasó algo similar, fue contra el Milan, cuando le hago el gol, que le quito el invitó de 58 fechas, yo estoy feliz, porque le ganamos al Milan, pero, y después fue que me, después a los días que me doy cuenta, que el Milan tenía 58 fechas, usted sabe que yo no entraba a la cancha, pensando cuántas fechas tiene. Y es que si ustedes ven, yo, que son tantos años, después de 5 a 0, siempre se recuerda, ese partido, y no como con burla, de que le hayamos hecho 5 goles, sino, por el marcador, y porque clasificamos al Mundial, y los argentinos siempre vieron, más que todo de nosotros los jugadores, porque hay un respeto, hay código, los jugadores de fútbol tienen código, entre esos, que no sacarle jugo como al 5 a 0, sino sacarle jugo, que le ganamos a Argentina ya, y que clasificamos al Mundial, lo que dice Faustino es verdad, nosotros, cuando ya se acabó el partido, que empezamos a celebrar en la cancha, a abrazarnos, nosotros hablábamos, clasificamos, 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 y nunca mencionábamos, los goleamos, los goleamos, los goleamos, no, era la emoción de ir al Mundial, más que de la goleada histórica. Después en el aeropuerto y eso, la gente, ¿cómo los recibía? ¿Hubo reproches de los argentinos, o todo el tiempo hubo respeto? ¿A quiénes recibían en donde? ¿Ustedes? Cuando salimos de África, no, no, la gente se portó, de aquí para allá, antes del partido, sí, nos recibieron, y le jalaron el pelo al pibe, y se iba a armar una media bronca, ahí en el aeropuerto, pero ya para acá, la gente, de aquí para allá, le jalaron el pelo, cuando llegamos allá, se armó en el aeropuerto, para que año, porque nos esperaron unos hinchas argentinos, y se armó ahí, el pasillo, para entrar a subirnos al bus, y hubo uno chistoso, le jaló el pelo al pibe, el pibe se volteó, y usted sabe que el mono en esa época, era más bravo que el mono hoy, entonces, pero después del sincose, increíble, que podría ser más hostil, fue más tranquilo, hasta la gente no aplaudía, la gente reconoció, lo que ustedes hicieron, fuimos a un restaurante después, y nos aplaudieron todo el tiempo, además esa selección jugaba muy bonito, un espectáculo, nosotros, es que nosotros, nosotros, la mayoría que estábamos en el banco, siempre cuando jugaba este, nosotros decíamos, no, para qué nos vamos a poder guayos, estos manes, no, lo que pasa es que era una selección, que le exigía mucho a uno, porque ahí él quedaba, papá ya, ahí no se podía uno relajar, en esa selección no se podía relajar, ¿cómo hacía usted para relajarse? Tor Aristizábal, Valenciano, Tabatrelles, Anthony Ávila, ahí se llevaban a Nietzsche Guerrero, si me entienden, entonces, por donde decían a jugadores que estaban, si usted pestañaba ahí, no la volvía a oler, no la volvía a oler, y por eso esa selección, inclusión, aparte de adelante, se derrotó mucho, en muchas partes, por ejemplo, yo di papaya, y jugó Valenciano, y el tren, para el partido de, de Barranquilla, que era un tren, el tren que ganó, es uno que Valenciano hizo gol, ¿quién fue el otro que hizo gol? Ah, el tren, ellos todos hicieron los goles, ahí se ponía dura la competencia, sí, sí, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes, por supuesto, había la obligación, de ganarle, por ejemplo, a Venezuela, ahorita viene Venezuela y Chile, ahorita se habla de clásico, quiero aprovechar ya, para ir redondeando, agradeciendo a los muchachos, ¿es clásico jugar contra Venezuela, en el caso de Colombia? Clásico, clásico, es que lo han vendido como clásico, los clásicos, los clásicos se forman por la historia, y por la realidad, y por los títulos, y por tantas cosas en clásico, clásico son, simplemente porque estamos, somos vecinos, no, el clásico va a ser, es que, porque nos han complicado en algunos partidos, a ver, aquí, aquí, para mí, a ver, de pronto, podemos estar pensando, diferente, Fausto, pero para mí, el único clásico en Sudamérica, puede ser Argentina o Brasil, y Argentina o Uruguay, Argentina o Uruguay, también, y es que es Maní, Brasil o Uruguay, solo se, por el maracanazo, no, que quedó la historia, por el maracanazo, ayer hablaba con Seijas, y me decía, para nosotros, sí, para los venezolanos, jugar contra Colombia, lo vemos como un clásico, y siempre les queremos ganar, porque no tenemos chance, por ejemplo, de ganarles ni a Argentina, ni a Brasil, entonces, Colombia está un poquito más cerca, es que Venezuela, es que Venezuela, todos los partidos son clásicos, porque en la historia, el fútbol no es muy grande, pensaría yo, que eso nos pasó a nosotros, porque nosotros también pasamos por ahí, antes del 90, no le habíamos ganado a quién, a nadie, nada más habíamos ido a un mundial, en la época de ustedes, ¿era fijo esos tres puntos con Venezuela, tanto allá como acá? Nos daban lucha, nos daban lidia, pero, pero no podíamos, no los podíamos dejar pasar, no los podíamos dejar pasar, inclusive, en el 2001 echaron al Chiqui García, 5-4, porque empate con Venezuela 2-2, claro, inclusive en el partido allá, en el 98, porque en el 93 no nos tocó, pero en la eliminatoria, cuando vamos todos contra todos, en el partido allá, ganamos 2-0, y el partido más difícil, de los más difíciles, fue el día acá, el de 1-0, el del Cabrera, nos pegamos una enredada, pero teníamos ese partido embolatado, no había por dónde, al punto que yo ya estaba mamado, como se dice popularmente, y mamado, y el pibe empezó a regañarme, porque perdí dos pelotas seguidas, y a mí me dan dos pelotas, porque yo estoy cansado, y del cansancio, pierdo dos balones, y volvía, y la pelota iba, y en la mitad, y cuando yo me estoy recuperando, me volvió a caer, y volví a la perder, y el pibe me regañó, ¿se puteó? y me puteó, entonces yo le digo al pibe, no joder, entonces no me la hacen más, y yo estoy cansado, no me tire más de balón, y pum, vuelve y me cae otra vez de balón, y yo dije, de la pierna ese mono me mata, y ahí viene la jugada, donde me gambeteo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía quién, yo dije, el primero que pase, se la doy, porque estaba cansado, yo quería caer de balón de encima, pero no quería que el pibe, me puteara más, pues como es, y entonces, y yo veía pasar, yo nada más veía, camiseta, vino tinto, yo no veía camiseta amarita, del cansancio, y la pierdo, y ahí donde me invento esa jugada, gambeteo y tiro el centro, y viene el gol, yo cuando vi que entró de balón, yo ya descansé, yo ni fui a celebrar, ese partido fue muy complicado, vos le hiciste gol a Chile, ¿no? Nosotros, no, nosotros, no, yo no, a Perú, a Perú le hizo gol a Chile, en la eliminatoria, no, a Chile fue en la preparación de las eliminatorias de 94, fue mi primer partido con la selección Colombia Mayores, después, en la selección contra Uruguay y Perú, creo, que contra Uruguay y Perú, después en las eliminatorias contra, ¿cuál fue que usted me puso tres goles? Paraguay, contra Paraguay, que nos eliminaron, que ganamos 4-1 fue, 4-0, 4-0, necesitamos ganar 5, y que empatara, perdiera Argentina contra Uruguay, o Uruguay contra Argentina, que empataron 1-1, y a perder, nosotros, perder o que nosotros hiciéramos un gol más, y vos le hiciste goles a Venezuela, y a Chile también, o no, no, a Venezuela nunca le hice gol, no, a Chile sí, a Chile sí, a Chile sí le hice gol, es más, a Chile le hice mi primer gol, con la camiseta de mayores, en Bogotá, cuando la famosa foto, de la pantaloneta más chiquita, tenía la pantaloneta muy chiquita, era talla S, y este era talla XL, el día, el día del debut, le hice gol aquí en Bogotá, y después le hice goles en Barranquilla, en eliminatorios, ¿Ganamos contra Venezuela y Chile, señores? Sí, yo creo que sí, Colombia, Colombia, el de Chile, yo respeto mucho a la selección chilena, ya los chilenos, por más, por ejemplo, no sé qué equipo hayan convocado, muy veterano, muy veterano otra vez, pero por lo más, bueno, este equipo veterano, tiene esa experiencia, que muchas veces, ayuda, ahora, ahora, si Colombia, está hoy bien, si los jugadores están bien preparados, se puede ganar, pero ese partido, es muy complicado siempre Chile, pero contra Venezuela, el jueves, hay que ganar, Berizo, el Toto, sí, pero, igual ese Alexis Sánchez, es muy jodido, pero igual después se viene, son dos cupos, antes clasificaban cuatro, y un quinto, ahora, ahora seis y siete, no, si no clasificamos, yo creo que Colombia, tiene que aprovechar la localidad, Fausto, si Colombia aprovecha la localidad, porque, ganando, yo creo que, clasificamos ganando, todos los partidos del local, y los podemos ganar todos, yo creo que, se tiene que sumar, porque los dos partidos, que siguen del local, son muy bravos, que es Uruguay, Uruguay y Brasil, Uruguay y Brasil, ahí te puedes ir, en un punto, o sin nada, fácilmente, claro que, claro que, bueno, uno no sabe, pero, son muy bravos, pero, no tienen jugadores, muy influyentes, para él, Uruguay y Brasil, le digo una cosa, Víctor, y le voy a decir, aquí ya, en este, en este video, en esta entrevista, el equipo, más bravo, de las eliminatorias, va a ser Uruguay, y con Bielsa, dirigente, con Bielsa, usted no vio la selección, usted vio la selección, sub 20, usted está diciendo, que Darwin Núñez, es mejor que Suárez, no, escúcheme, no, usted vio la selección, sub 20, que salió campeona, lo que jueguen, esos muchachos, esa mezcla, de esa selección, con los otros, ay, le voy a decir, Uruguay no tiene discusión, pero es que ya hicieron, la renovación, tiene la selección, la selección campeona del mundo, sub 20, es Uruguaya, peladitos de 18, 20 años, a uno le gusta, pues que corran, y juegan fútbol, abuelo, y juegan fútbol, aparte de eso juegan, ojo con esa selección, ustedes no jugamos, le decimos a Lorenzo, que no llega al equipo, no, parece ya licho, usted también, ese me lo casale, casaleo, que me contagio, muchachos, muchas gracias, por estar en AS, y por invitarnos, a la casa, un ratito acá, a la intimidad, de ustedes dos, que llevan, más de 30 años, compartiendo, no digo habitación, pero si espacio, bueno, muchas gracias, hombre Steven, y ojalá algún día, nos contraten ahí, abrazos para todos, gracias,